La Fundación de Profesores de la Universidad ICESI es una iniciativa que desde hace nueve años está otorgando becas anuales a estudiantes de escasos recursos y alto rendimiento académico. Para complementar esta beca de matrícula, la universidad contribuye con un auxilio para transporte, fotocopias, alimentación y libros. Gracias a esta beca, nueve estudiantes han podido cursar programas de pregrado en nuestra universidad. En esta coyuntura sabemos que más estudiantes necesitan de nuestro apoyo para seguir accediendo a una educación de alta calidad. Estas y estos jóvenes son agentes de cambio y transformación que reivindican el papel de la educación. Por eso los invitamos para que se sumen a nuestra fundación y apoyemos juntos este gran proceso. Recuerden que las acciones que generamos como comunidad tienen un alto impacto. Dona y transforma una vida. Hagamos realidad el mundo que queremos a partir de la educación. Ayúdanos a transformar. Ellos y ellas nos necesitan. Ellos y ellas nos necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!